Hola Probablemente tienes dudas sobre a quién darle tu voto en estas próximas elecciones Ha sido enviado por tus ancestros para guiarte en esta mascarada ¿Qué hacer? ¿Con quién dirigirte? Déjame compartirte un poquito sobre la primera experiencia que tuve cuando fui a votar ¿En serio? Sí Pues bueno, les cuento Previamente yo había tenido la información sobre las propuestas de cada partido político Pero no sabía qué hacer, me seguía sintiendo muy desorientada y súper confundida Por la dinámica que se tenía que realizar el mero ya Por lo que decidí acercarme con mi mamá en este caso Y preguntarle, pues justo, cuál era la dinámica para poder realizar mi voto ese día Que no me agarraba la espisa Pues bueno, ella me comentó primeramente que tenía que ubicar mi casilla más cercana Me ayudó en todo este proceso y me explicó la dinámica para poder realizar mi voto Cuando por fin llegó el día, pues bueno, yo estaba bastante satisfecha con la decisión que había tomado Por la información tan completa que tuve gracias a mi mamá Es mi familia Y por la orientación de otras personas que en este caso también fueron algunos vecinos Es por eso que el día de hoy los invito ahora a ustedes a poder realizar su voto A que tengan toda esta información de manera muy completa Porque no solamente es el llenado de una hoja de papel Es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como ciudadanos Para poder contribuir con la mejora de nuestro país Espero te haya funcionado o te haya servido de alguna manera Esta breve experiencia que yo te pude compartir el día de hoy Oye, es increíble ¡Qué gusto, compañera!